De los 41,187 asistentes al Clásico, 57 de ellos recibieron un regalo de la ciudad. ¿Los recuerda? Sí, son los atletas que, por Antioquia, representaron a Colombia en los recientes Juegos Olímpicos. Es muy motivante y muy satisfactorio saber que toda la ciudad estuvo súper pendiente de todo lo que nosotros hicimos y se sienten todos también muy orgullosos de la representación de nosotros. Hoy le decimos gracias y felicitaciones. Con la medalla al mérito deportivo categoría oro, otorgada por la Alcaldía de Medellín, todos los representantes del departamento, sin importar si consiguieron una presea olímpica o no, sintieron el respaldo y el agradecimiento por lo hecho en Río 2016. Lindo recuerdos de Río, quiero motivarme mucho más para otras pruebas, para las pruebas de Tokio 2020, va a ser una preparación muy buena. En el tema fútbol, algunos mostraron sus preferencias y otros fueron más diplomáticos. Yo me siento orgulloso de que somos los campeones con el Medellín de Colombia y somos los campeones del continente con el Atlético Nacional, así que es muy chévere estar acá acompañando a los dos equipos de nuestra casa. Con vuelta olímpica incluida y con el decreto firmado por el alcalde, los atletas olímpicos antioqueños salieron con una motivación más, pensando como muchos, en Tokio, pero para el 2020.